Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Hecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder en impacto. La noticia de Colombia, del área metropolitana Bucaramanga, de Santander. Estamos transmitiéndoles a ustedes con Carlos Bedoya, que está en el control máster de visión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y a este servidor, José Velázquez Pereira, les decimos bienvenidos a las noticias y por favor ayuden a compartir para que se ganen el almuerzo los que más compartan esta semana. Aquí están los titulares. En Bucaramanga, denunciamos una red que estaba alquilando niños para pedir limosna en la calle. Otra vez el concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, vuelve a denunciar que están alquilando niños para pedir limosna en algunas zonas del país, donde ya se han presentado nuevos casos. Los niños no pueden seguir siendo instrumentalizados para este tipo, porque los vuelven por dioceros para toda la vida. Y además, un niño que está pidiendo con su papá jamás querrá trabajar. Y como ve que la plata no le llega fácil porque nadie le va a dar, de pronto se pone a delinquir. En Tamarauca, este es el momento en que terroristas de un grupo guerrillero, no se sabe si la Faro LL, en esa moto le lanzaron una granada que estalló, que gracias al policía votó, se votó y resultó solo con algunas esquirlas. Después de que estalló, sin embargo, una muchacha que hace aseo y es civil, resultó afeitada. En Medellín, esta guardia de tránsito le quitó las llaves a la motociclista que no quería presentarle los documentos de la moto. Y como se quería volar, pues ella, sepsillo, le quitó la llave de la moto del switch y está, dizque, infractora reclamando, dizque, un abuso de autoridad. Cuando si no se identifica ante la autoridad, pues lleva todo a las de perder. Ahí no hay abuso, ninguna ley castiga por esa infracción a la agente de tránsito. En Bucaramanga, en Florida Blanca, este es el momento en que en el barrio Andalucía, dos millones de pesos le robó un rata que va a pasar en una moto. Y cuando se devuelve, sabía que la muchacha iba a entrar a su casa y esperó que llegara a su casa. Y en ese momento, ahí va el rata con su moto haciéndose el loco, se voltea a mirar. Cuando ve que la muchacha viene, se para en la esquina y cuando ve que la muchacha va a entrar a su casa confiada sin saber que el delincuente la estaba siguiendo, le quitó los dos millones de pesos que acababa de retirar del banco para pagar el semestre. En Cúcuta, esta mujer rata de parrillera se bajó con un arma de fuego y le apuntó al vendedor de empanadas, que en ese momento estaba con otro cliente que quiso desarmarla. Pero los dos ratas que iban en la moto le robaron lo producido del día, lo que tenía con una navaca, lo amenazaban y le quitaron la poquita plata que se había ganado vendiendo en paraditas los miserables. En Florida Blanca, siguen las denuncias de conductores debido a la no terminación de las obras del intercambiador de Fátima, que extrañamente, sin que estuvieran terminadas, fueron inauguradas por el alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, antes de irse. ¡Qué cosa tan distinta! Y por eso debe ser sancionado por la Procuraduría. Y el premio que le dieron en el gobierno es que la vicepresidenta se lo llevó a ocupar un alto cargo en Bogotá. En Cartagena, este rata cometió un atraco. Y cuando creyó haberlo ganado, resulta que los policías lo llevaban cortico, no haciendo más, se metió hacia el techo de una vivienda de su propia casa, pero hasta allá subió la policía y lo capturó. En Aguachica, departamento del César. Ah, no, perdón, esto es en Bucaramanga. Como con cámara quedó grabado el robo de esta motocicleta por parte de este rata, que primero le quitó los seguros, luego le unió los cables para prenderla y después se la llevó porque los dueños de Confiado la dejan pagando en las noches. En Aguachica, en la vía de Ocaña a Aguachica, la policía de tránsito y transporte en un puesto de control paró a este motorrata y cuando lo requisaron, llevaba en su espalda un bolso en el que le encontraron 12 mil gramos de base de cocaína. Los taluales están avaluados en más de 43 millones 200 mil pesos y 2 mil gramos de bazuco por un valor de 4 millones de pesos y además heroína que llevaba Alexander Sosa Tarazona, de 36 años. En Bucaramanga, así se preparaban los policías del ESMAD. Ayer en la tarde cuando dicen que los capuchos mamertos terroristas que utilizan a los estudiantes, a la brava se tomaron la estación de Metrolínea, todos lo quieren gratis sin trabajar, como todos los ciudadanos que sí trabajan y pagan el pasaje honradamente, por eso Dios los bendice, pero esto no quieren sino únicamente todo gratis de mamey y destruir, porque cuando salen a marchar no cuidan, no ayudan, sino que destruyen los buses de Metrolínea y ahí sí quieren subirse gratis. Luis David Zúñiga Flores, este bandido era integrante del Clan del Golfo por los gaitanistas. En Caucasia, Antioquia, 15 capturas y un terrorista dado de baja. Resultados del operativo, con material de guerra incautado, el operativo militar contra el Clan del Golfo en el corregimiento de Cacerí, municipio de Caucasia. Según lo explica aquí el Mayor General Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima Brigada del Ejército. Aprovisionándose de agua en cualquier recipiente en el que se pueda guardar el preciado líquido. En Florida Blanca, en el barrio Lagos, Santa Coloma y Villapiedra del Sol, así es como la comunidad de esos barrios pacientemente hace cola como en los demás barrios de Florida Blanca, para que los bomberos, el Ejército y la Defensa Civil en sus cartotanques les suministren agua. Cuando ya el alcalde estaba listo para traer cartotanques de Bucaramanga, de Fiecuesta y hasta de San Vicente de Chucurí, dijeron que esta noche se restablecería el servicio de agua. Ya les decimos a qué hora. En Bogotá, en Bogotá por patrullajes del GOES, el grupo de operaciones especiales de la policía, en diferentes lugares de la capital se logró capturar en flagrancia a este rata que expendía vicio en las lomas del barrio Ciudad Bolívar. En Medellín, ¿cómo ven esta perlita? Increíble que ustedes ven cómo pasa una camioneta de la policía. Vuelve atrás a colocar el video. Mientras estos ratas se estaban atracando y cuando atracan, vuelve a colocar el video desde el comienzo. ¡Ey! No, del comienzo, ¿sí? Cuando pasa la camioneta de la policía y una de las personas le avisa que están atracando el local. Sin embargo, los policías no quisieron regresarse, a pesar de que les habían dicho que había un atraco. ¿Policías cobardes o policías ineptos? ¿Ustedes qué opinan? En Florida Blanca, no. Esto es también en Medellín. Este rata, que ustedes ven aquí al lado izquierdo, que se está moviendo al lado del piso, del segundo piso, vio que habían unas motos parqueadas en el primer piso y empezó a manipular el sistema de seguridad, luego el sistema de cableado de encendido, hasta que por fin se robó la motocicleta que estaba parqueada en el barrio... ¿Cómo es que se llama este barrio? Bueno, en el barrio Robledo de la capital antioqueña. En Florida Blanca, así creció todavía con un caudal bastante incipiente. Está el río frío de Florida Blanca esta tarde cuando fuimos a grabar, porque se presentan lluvias, se taveía la parte alta, y hay que están tratando de sacar arena. Pero aquí les vamos a mostrar cómo una familia, la familia Lázaro Pabón, perdón, Lázaro Tarazona, perdió lo de 20 años de trabajo, de esfuerzos, de sacrificios con lo que alimentaban a su familia. Se sostenían ellos y les prestaban el servicio a la comunidad de Santa Coloma, debido a que mire cómo quedaron los estantes. Es triste ver a la dueña hoy cuando fuimos limpiando bolsitas de chito, bolsitas de pan que ya no van a servir y que nadie va a querer porque todo se lo tragó la avalancha. ¿Quién le va a responder por más de 100 millones de pesos en pérdidas en equipos, mercancía, electrodomésticos y vehículos que les acabó la avalancha? Con relación a los hechos suscitados el día miércoles, en horas de la noche, donde lamentablemente falleció una persona de la comunidad LGTBI, pues hoy damos el parte de que fueron capturados los dos agresores o las personas causantes. En Neiva, departamento del Huila, así fue como la policía capturó a estos dos delincuentes que el miércoles pasado en la noche mataron a un homosexual porque tal vez no les quiso dar ñongo ñongo o no les quiso dar la cuota. Lo cierto es que lo asesinaron de varias puñaladas estos degenerados. Acaba de volcar un carro, vía Piedecuesta. En la vía Piedecuesta este carro resultó volcado en el frente de la Fonda Paisa debido a que al parecer el conductor realizó alguna maniobra peligrosa que con exceso de velocidad no le permitieron controlar el vehículo, el cual terminó volcado sobre el costado de la vía y el conductor levemente herido. ...que había sido dictada el pasado 6 de enero en el sector de la Cartagena, en el sector de la variante Comuna 11, la cual había sido dictada mediante trato, un trabajo... En Ibagué el coronel Gabriel Bonilla le entregó personalmente la bicicleta a este deportista que todos los días salía a tratar de hacer deporte y ejercitarse, pero los ratas lo seguían y con un cuchillo le quitaron su bien más preciado de la bicicleta con la que hacía deporte, pero la policía en un trabajo investigativo la recuperó y el mismo comandante se la entregó. Atención Bucaramanga, las unidades técnicas del Oriente UTO Vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias, dos al pecho y uno arriba. Saludos Montero. No olviden que usted desde ya puede darle compartir a Impacto. ¿Cómo debe hacer? Entre a su Facebook, en su celular, lo mejor es en su celular. Entra a su Facebook, en su celular. Ubica la página Impacto José Velázquez, ahí donde está me gusta, donde está el pulgar hacia arriba, la manita o el puño con el pulgar hacia arriba. Usted le da me gusta y luego baja, busca el video en vivo y cuando el video en vivo esté ahí, usted le da play al video en vivo. Enseguida de que tenga el video en vivo, le da compartir en la parte de izquierda de abajo para que usted pueda compartir en todos los grupos. Y luego se le despliegan tres botoncitos. Y el último botoncito en la esquina de la derecha de abajo, usted toca allí y donde le dice compartir en grupos. Y comparte cada cinco segundos. Comparta una vez y espera cinco segundos. Otra vez y vuelve a esperar otros cinco segundos. Y así hasta que termine de completar durante toda la hora el noticiero Impacto para que al final de la semana vamos a contabilizar quiénes fueron los que más veces compartieron y esos serán que se ganen dos almuerzos especiales o un almuerzo para dos personas en el restaurante Mi Viejo Sazón. Cada almuerzo vale 25 mil pesos, pero ustedes lo van a obtener solamente porque compartan y también porque vayan lógicamente después a comer a Mi Viejo Sazón. Como las personas que han ido se han ganado el premio y además de comprar lo de ellos, cómpralo de otras personas. Excelente. Jairo Andrés Falcón allí los atiende en el restaurante Mi Viejo Sazón. Vamos con noticias, con la primera noticia del día. Ah, bueno, aquí está mi amigo Norbey, su bella hija Zulay, que también va a estudiar enfermería. Estábamos compartiendo Mi Viejo Sazón con Jairo Andrés Falcón, que está ahí a la izquierda. Estábamos allá en el restaurante Mi Viejo Sazón en la Carrera 22 con calle 50, allá donde dijeron que me iban a dar los ratas y allá los están esperando los amigos que van a almorzar todos los días. Los motopiratas y otro tipo que dijo que me iba a pegar un pepazo, que me iba a dar un disparo, porque yo dije que la ñera esa que se cayó de Medellín, de las cuerdas de la luz, pues que estaba drogada, pues que se cayó, se cayó, es una ñera. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que no es marihuanera? Pues de malas, es marihuanera. Entonces, ¿cómo fue que se cayó con la traba y por qué la policía y los bomberos así fue que lo reportaron? De malas. Y si no le gusta, maestro, usted sabe dónde conseguirme. Allí lo voy a estar esperando. Tengo permiso para porta y tenencia también. Si me quiere dar el pepazo, lo espero. Y los amigos míos, los desmovilizados, también lo esperan. Así es de que no se ponga muy salsita, porque de pronto pueden ir a dejarle un regalito allá donde vive, que ya le tiene. Ellos tienen triangulación de estos aparatos. Yo ni siquiera sabía quiénes eran ellos. Y yo no sé cómo se consiguieron mi número de celular. Me dijo, José, tranquilo que nosotros, como usted tiene activados el EPS y no lo desactive, vamos a ver por dónde usted va con todos los recorridos. Y van a ir a estar acompañándolos, gente nuestra, para que no se preocupe y que los otros se preocupen si van a hacerle algo porque van a caerle duro. Bueno, gracias a Dios que nos bendice de esta manera porque nos cuida, nos protege el Señor Jesucristo y el Dios Todopoderoso. Vamos con la primera noticia del día. Jaime Andrés Beltrán, quien fue la candidatura a la alcaldía de Bucaramanga y hoy día es el jefe y de la oposición, el concejal de la oposición, la alcaldía de Bucaramanga, perdón. Nuevamente, recuerdan ustedes que había puesto la denuncia de que en Bucaramanga se estaban alquilando niños para pedir limón a los venezolanos, alquilaban a uno y otro, que los drogaban, que les daban unas pastillas que vendían en una droguería allá cerca al centro, no, al, ¿cómo se llama? En el centro, al Parque Centenario. Y a esos niños duraban dormidos todo el día y toda la noche y los podían pedir. Los alquilaban de día y de noche por 20 mil pesos para que los niños, o les movieran la compasión de la gente y les dieran monedas. Por eso, nuevamente puso el dedo en la llaga y espero que usted me ponga la imagen, sí, donde dice, ni una moneda más para estos niños venezolanos o los que tengan niños pidiendo plata en los semáforos. Aquí está Jaime Andrés Beltrán, ex-candidato a la alcaldía de Bucaramanga y jefe de la oposición concejal de Bucaramanga. Buenas noches. En Bucaramanga denunciamos una red que estaba alquilando niños para pedir limón a la calle. Y lo peor, muchos de ellos estaban siendo dopados. Lo impactante de esta noticia es que la Fiscalía encontró que en más de siete capitales del país esta modalidad se estaba repitiendo. Hay capturas. Y de la misma forma, el Partido Colombia Justa, en el Senado, establece un proyecto de ley para que las personas que fueran capturadas instrumentalizando a sus niños se le quitará la patria potestad. Hoy hacemos un llamado a atención a todos los colombianos a que no alimentemos estas prácticas dando limosna, sino que seamos parte de la denuncia constante de niños que estén siendo alquilados. Que compartió en campaña nuestro amigo el Chumi Castañeda, quien es concejal de Bucaramanga por el Centro Democrático y también está presentando la misma posición que el señor concejal Jaime Andrés Beltrán, que fuera candidato a la alcaldía de Bucaramanga, el pastor Cristiano, que tuvo más una muy buena votación también para llegar a la alcaldía, pero sin embargo no lo alcanzó porque Juan Carlos Cárdenas arrasó con la votación. Vamos con noticias. Bueno, ahí está la imagen. Ni un peso más a quien tenga niños en las calles de Bucaramanga, no al abuso infantil. Sí, increíble, pero eso se da. A las 11, 12 de la noche están teniendo niños en un semáforo de la calle 34 con carrera 27. Me han mandado videos también y fotos de la calle 45 con carrera 27, al sereno, al sol, al agua, Dios mío, terribles, terribles. Y son niños de la mayoría que alquilan, porque los venezolanos, los que se están viniendo así, que no se vienen sin papeles y sin nada, son personas que se han acostumbrado a recibir todo de parte del gobierno venezolano, subsidio, comida, la bolsa de CLAC. No pagaban arriendo, no pagaban servicio, no pagaban vivienda, no pagaban luz, agua, teléfono, nada. Todos lo querían gratis. Entonces aquí tienen que venir a pedir limón y prácticamente a pasar lo mismo. Entonces, alquilan el niño, que traigan el pequeñito, durmiendo en la casa o en la residencia donde alquila la piecita, se quedan allá durmiendo tranquilamente y el chinito todo el día en la calle en brazos de otro. Eso se está presentando aquí. Y a veces hacen hasta los mismos papás. Terrible, pero entonces la invitación es a que usted no dé un solo peso, no dé monedas, no dé nada a esta gente para que no nos vayan a decir que es que aquí todo es bonito y que a todos le dan comida y de todo. Entonces, para que no vayan a hacer eso. Vamos con noticias. Noticias que son en Tama, departamento de la Arauca. Mire, el momento en que dos terroristas, no se sabe si de las Farc, por del Frente Décimo, o del INQI allí, o del ELN, del Frente Domingo, la Insigns, fueron los que lanzaron esta granada y ahí activan los terroristas la granada, la tiran. El policía se tira hábilmente al piso, pero la empleada que estaba allá no alcanzó a lanzarse al piso y fue en ese momento cuando terminó con bastantes heridas. La reacción de los policías, aquí se ve que fue tardía, pero los que estaban haciendo sentinela en la esquina, fueron los que empezaron, le dispararon una buena reacción y le pegaron un disparo a uno de los ratas que iba en una de esas motocicletas. Y la motocicleta, al sentirse heridos, y el conductor, el pato, al ya no poder accionar el arma porque no tenían donde transportarse, entonces cogió al otro terrorista y se lo llevó herido. Abandonaron la motocicleta. Esto ocurrió en Tame, en el departamento de la Arauca, donde, como les decía, en la estación de policía les tiraron esa granada a esos terroristas que iban en moto y el patrullero que se lanzó, que ustedes ven ahí, que está de guardia, se lanzó al piso, gracias a Dios, y no fue alcanzado, sino levemente por las esquinas. La reacción hasta de la mujer de policía fue inmediata. Lo triste aquí es que, aquí yo tengo que decir algo, hay policías que llegan a las estaciones, en los CAI, y la pasan chateando. Uno se les puede parar de frente y ni saben quién les llegó. Así como les llega a uno, tranquilamente les puede llegar un terrorista con un arma, con una pistola, con una granada y quedaron jodidos. ¿Por qué? Porque la pasan chateando, no están en lo que están, no están en la jugada, sabiendo que las cosas no están fáciles y que a veces el ELN para presionar al gobierno hacen tentados terroristas con el fin de que disque doblegar o debilitar al gobierno y que obligar al gobierno a que se siente a negociar con ellos. Cuando esto no es así, deben estar truchas. Por eso ya este video sirvió para que el señor director general de la policía, el general Óscar Atartúa Duque, advirtiera a todos los policías y a todos los comandantes para que estén truchas y que las estaciones ni se queden dormidas ni se queden comadreando y que estén muy pendientes porque en cualquier momento como aquí en Tamerauca les pueden arrojar una granada, les pueden producir una ráfaga de fusil o que la mayoría de los caídos o las estaciones de policía están frente a los parques. Al otro lado del parque una volqueta cargada supuestamente con anera puede llevar rampas de lanzamiento de cilindros o tatucos y es en ese momento cuando aprovechan para disparar. Vamos con noticias en Medellín una guardia de tránsito le quitó las llaves a una infractora que no le quiso entregar los documentos de la moto y que se quería volar y entonces aquí muestran solo el lado negativo no muestran el comienzo del video sino muestran solamente esto para hacer antes que quedármala a la gente de tránsito o a la guardia de tránsito como le dicen a la guardia de tránsito en Medellín que dice que un abuso de autoridad que le quitó las llaves pero no le quiso presentar los documentos de la moto a la gente de tránsito se quería volar porque no iba bien de papeles la moto tampoco al parecer iba bien y tenía algún problema entonces quedó grabando la gente de tránsito con este video y ustedes van a analizar y sí ahí se ve que la gente de tránsito tiene la culpa pero no saben por qué fue que la querían inmovilizar y por qué fue que la gente de tránsito o la guardia de tránsito le quitó las llaves de la moto desde el comienzo desde el comienzo ¿por qué están atrevidos y me quitan las llaves de la moto? no, es que no voy a hacer caso no, porque están atrevidos y me quitan las llaves de la moto no, es que eso no es seguridad suya eso no es seguridad suya ¿por qué están atrevidos y me le quitan las llaves a la moto? ¿ah? porque están atrevidas eso es atrevimiento y llame al que quiera llame al que quiera eso es atrevimiento eso es abuso de autoridad usted no tiene por qué quitarmele la llave a la moto las niñas las tienen en el bolso llame llame porque usted mismo vio que ahí estaban los cafeles llame a todo que se le dé la gana llame a todo que se le dé la gana a mí es un compañero de la vieja pendeja este me le quita los papeles su mamá su mamá también pendeja mi mierda mami pégamelo aquí a lo mejor por favor ¿por qué me le tendras que quitar las llaves a la moto? por mi seguridad por su seguridad yo la iba a atropellar a usted yo en algún momento le dije que no le iba a entregar papeles ¿en algún momento le dije que no le iba a entregar papeles? sí me dijo sí yo le dije que no los tenía en qué momento yo le dije que no tenía los papeles dígame ¿en qué momento yo le dije que no tenía los papeles? dami ná 이름 asale ¿en qué momento yo le dije que no tenía los papeles? atrevida, eso es abuso de autoridad y llame todo el que quiera que usted también se dé leyes en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura, lente formulado estuche, paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores ustedes que óptica ojos 2020 definitivamente es lo mejor para que usted pueda ver bien calle 35 12 41 no olviden que el examen visual es gratis allá los atienden muy bien van de parte de impacto no hay ninguna óptica en Bucaramanga que dé esos precios si quiere ya que en las cotizaciones que quieran, en las ópticas que quieran por allá en cabecera hay otra que hay por allá en sabandrecito están diciendo que son las mismas que son las mismas que recomienda José Velázquez no, óptica ojos 2020 solo hay una y queda en la calle 35 12 41 ahí en el paseo del comercio una media cuadra más arriba de la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento vamos con noticias noticias que son en Bucaramanga dos millones de pesos le robó este rata en moto en el barrio Andalucía uy que te ve eso a las a esta muchacha trabajadora a esta muchacha que tenía la platica y la sacó del banco se la metió en la cintura se fue para la casa no pidió acompañamiento de nadie tranquilamente no se sabe si fue en busque llegó porque llegó caminando lo cierto es que este rata que iba en moto este rata que iba en moto la iba siguiendo miró paró la moto en la esquina vio cuando la muchacha venía que no llegara nadie que llegaba solita le robó llegó y mire aquí se regresa la muchacha va hablando por celular llegando a su casa es que está bien tórtola también no dice que hablando por celular en plena calle pensando que en el barrio se asegura el rata saca un cuchillo se lo pone en el cuello le dice entrégueme el celular le entrega el celular le roba los 2 millones de pesos que llevaba la muchacha en la cintura en calentados y se voló el rata con la platica de la muchacha este es el delincuente con esa placa párenmela ahí párenmela ahí a ver si logramos identificar bien la placa de la moto por lo general esos ratas llevan bueno usted me dirá me ayudará los televidentes de impacto a ubicar bien esa placa porque yo no alcanzo a captarla la verdad muy bien que digamos pero lo cierto es que este miserable hizo eso con esta pobre muchacha que le robó los 2 millones de pesos ahí está la placa de la moto y ustedes tal vez vean mejor pero ya tienen el denuncio penal y el video también lo tiene la CIGIL y están analizando porque este rata al parecer ya ha cometido varios delitos solo este rata parece que opera solo y al parecer es un motopirata no es ni siquiera ni siquiera es un motopirata sino un rata camuflado de motopirata para que los motopiratas cuando lo vean también lo llamen a cuenta porque estos miserables no pueden hacerlos que van mal a ellos todos no son así como ellos en Bucaramanga hay pollo hay pollo asado 14.999 pesos pollo al carbón pollo muy rico en donde en el restaurante del Ipollo que queda en la calle 45 bajando un asadero de pollo espectacular hay pollo asado 14.999 hay pollo de la bróster 17.999 además hay almuerzos con mojarra con carne asada con que otra cosa con pechuga bueno y en fin todo es muy rico porque es adobado con hierbas el restaurante Bipollo y saben ustedes también que pueden ir al restaurante Bipollo que queda en el Boulevard Bolívar subiendo de la glorieta del parque San Francisco Boulevard Bolívar con carrera 23 ahí en toda la esquina está Bipollo Boulevard delicioso el pollo para que usted compre lo mejor me saluda televidentes que ahora están comentando Gabriel Antonio Hernández bueno el noticiero del barrio Bolívar Centro gracias Gabriel Edgar Andrés Pinto Rincón saludos excelente regálame un saludo a mi equipo Panteras Paintball Bisma Ucaramanga que bien Panteras que están en la sintonía igualmente al señor a la señora Yasmín Lamus que nos está sintonizando y señor José Velázquez Pereira quiero felicitarlo pero también quiero preguntarle por si la antena Movistar lo vemos en Facebook no lo vemos solamente lo que nos ven en Facebook Movistar no sale sale en Tigo Canal 62 Une Canal 39 Claro Canal 930 sale en Canal Cable Éxito en el número 73 en Lebrija en Bucaramanga y en Río Negro saludos para toda la gente que nos ve en Río Negro mi amigo el presidente renegado don Alirio Mantilla Quiñones Alirio García desde el porvenir siempre en sintonía Darío José Bernal que también nos está sintonizando gracias dice que buen noticiero pero sobre todo yo voy a saludar a los televidentes que están dando compartir a los que están compartiendo y compitiendo por quienes son los televidentes que más comparten porque el televidente que más comparta y noticiero impacto durante la semana sumándole los días de la semana se va a ganar un almuerzo especial cada almuerzo vale 25 mil pesos le regalo eso con mi viejo sazón el restaurante mi viejo sazón de la carrera 22 con calle 50 Freddy Márquez Amaya también está en la sintonía el patrullero de impacto en Ocaña que es fan destacado Doña Socorro Tolosa que también nos está sintonizando Primo Cáceres en la buena Primo ¿de dónde está usted? ah del barrio La Esperanza siempre en sintonía muchas gracias y ahora vamos a saludar a los que están compartiendo necesitamos que compartan hoy por lo menos unas 600 veces a José Gamboa Rosa Jaimes Henry Corzo Tati Rueda Yonjairo Cala León Toya León Mauricio Camacho Ramírez Yonjairo Cala León que sigue compartiendo Alejandro Sandoval ¿quién más está compartiendo? bueno aquí está hay bastante gente Álvaro Calderón Fuentes está compartiendo Michael Alejandro Acosta Méndez Blanca Cáceres todos los que más compartan Darío Ávila que también comparte muchas gracias Don Jairo Cala León que comparte muchos grupos y esta semana ha compartido bastante Dios quiera que se lleve eso Olga Lucía Peñalosa también comparte en todos los grupos Camila Paola Osma Castro Olga Lucía Peñalosa Gonzalo Basto que también está compartiendo cantidades Wilson Guarín Huérfano Camila Paola Osma Castro Alexander López también está el ingeniero Wilson La Torre Betty Barragán Rosita Salazar mi amigo Pablito Coronel y los pensionados de Ecopetrol que siempre comparten y están pendientes de la sintonía Edward Luis Castillo el escolta bravo ese hombre duro de las armas de fuego que es un tenaz ese Edward yo lo conozco es una persona que hace muchos años se ha destacado por ser un buen hombre que presta seguridad Rosmi Mesa Benilda Lagos González Pati Petels también Mare Mare Maren hace no sé quién es ese que comparte Oscar Carrero Carreño 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 José Gamboa John Jairo Cala León Compartidario Conservador en Sardinata que está compartiendo también bendiciones igualmente Antonia Jaime Sortiz Oscar Carreño Pablito Coronel Germán Ramírez el hombre del parqueadero gracias que está compartiendo también el periodista soy yo y todos los amigos que comparten la página Impacto José Velázquez Ferreira Yolanda Mantilla Quiñones en Río Negro Abelardo Chacón bueno muchas personas que están compartiendo Impacto a esta hora vamos con más noticias noticias que son en la ciudad de Cúcuta miren lo que hace esta atracadora esta atracadora es venezolana con un arma de fuego con una pistola vienen dos ratas en moto ella como parrillera se baja de la moto supuestamente el señor el cliente que está hablando se asusta y se le va a agarrar el arma que burro sin asegurarse ni nada viendo que pronto los otros ratas pudieran haber venido armados la vieja no se dejó quitar el arma este le quitó la billetera le quitó el celular y el otro rata con una navaja también lo amenazaba el que manejaba la moto en el barrio Prado del norte en la ciudad de Cúcuta hombre no haber tenido algo le robaron lo que producía que puede vender una persona con una vitrinita en la calle vendiendo en paradas y vea llegan estos ratas y le critan lo producido miserables malditos sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Saludo motero para mis amigos que están compartiendo Impacto Yasmín Luz Lamos Lamos o sea las que pedir a felicitarlo a Gracias ya la saludamos Esperanza Peña Marcos Contreras Camarón Andrés Cabrales Andresito Ey mi hermano el viejo apasionado de las motos y un buen técnico de motos Diego Fernando también está unido a Impacto Marcela Guerrero Marcelita gracias a Eduard Ruiz Castillo el escolta Yolanda Galeano Marín a Wilson Guarigo Hérfano Brillo Cáceres también está la sintonía Ronaldo Sánchez bien Ronaldo full sintonía bien pendiente hermano todos los días pero hay que compartir y señor presidente renegado hay que compartir hermano este presidente todos los días lo beso si no pierde el noticiero porque es que ver novelitas que hay y otros programas le gusta a la gente ver noticias de aquí porque si el noticiero sea a esta hora porque es cuando más televisores hay encendidos en los hogares colombianos y porque es cuando más miembros de la familia a esa hora están todos reunidos en la casa nueve de la noche viendo impacto yo quisiera hacerlo a otra hora pero por eso es que todo lo que aquí se anuncia se vende y se vende bien les vende bastante las personas que invierten aquí en la publicidad hacen muy bien saludos a doña Emma Silva del centro comercial Panamá a don José también el tesorero del Panamá que está en la sintonía y a todos los que comparten con nosotros a Lirio García Pedroza dos al pecho y uno arriba siempre en sintonía Dios no nos desampara amén Pati Petels que está compartiendo fan destacado de impacto Ronaldo Sánchez Edwin Ortiz dice José eso es una sopleta y no le tenga miedo si es cierto hay que hay que hay que hay que a veces actuar a mí no me gusta pero a raíz de esto me ha tocado pedirle a la policía y al ejército que cuando los entrenamientos de tiro con armas cortas pues que me inviten al reentrenamiento y a la práctica de tiro y hemos ido al club de tiro que queda en la autopista Florida Blanca también bueno más allá de Campoyo antes de Chispita Mariposa por ahí se ingresa para el club de tiro ahí estamos muchas gracias hermanos bueno mi amigo si hay que hacer a veces rugir las cosas porque como que mamá gallo oiga Hugo Alexander Afanador me complació verlo el fin de semana allá en la esquina de la carrera 15 con calle 42 Cristian Esteves Oscar Carrero José saludos desde el reposo con su señora Oliva que está sintonizándonos Yolanda Mantilla Quiñones desde Río Negro que hermosa melodía dice Márquez Amaya Freddy desde Ocaña y todos los televidentes que nos sintonizan muchas gracias bueno a compartir a compartir para que se gane el almuerzo para dos personas ¿no? y el rico y los que van allá no solamente comen el almuerzo de ellos sino llevan a la tía la nona los hijos aprovechar que el almuerzo de ellos les sale gratis y se ahorran 50 mil de una noticias y piden no el almuerzo corriente sino yo les gasto es un plato especial de la comida típica santanderiana cabrito oreada sobre barriga chafaina bueno todo lo rico boca chico bueno lo que sea noticias ahí lo Andrés Falcón gracias ¿no? y ahí Lady por atendernos esta noticia es en Florida Blanca siguen las denuncias de los conductores por la congestión debido a que no se terminan las obras del intercambiador de Fátima que inauguró sin haber terminado el alcalde Héctor Mantilla y que la vicepresidenta de la república del gobierno Iván Duque que corrupción tan arrecha como se le ocurre que al alcalde lo contrataron todavía así como si nada habiendo inaugurado obras que barbaridad decir hacer Héctor Mantilla por allá ¿de dónde comienzan a hablar? ¿de dónde comienzan a hablar? que mal porque terminan las obras o no terminan las obras y las inauguran antes de irse para decir qué hicieron y para no perderse la foto pero como hay muchos periodistas que son regalados que son alcahuetas que les pagan la publicidad y son como los perros arnosos por un mendrugo de paz se quedan callados y no denuncian porque les perdónen que voy a decir que pueda ser grosero y voy a hablar feo porque les callan la jeta les tapan la jeta así con un bocado de comida como los perros arnosos no a mí me dieron publicidad pero yo digo esta publicidad no me compromete para criticar cuando yo voy a criticar y hacer como yo lo digo criticar como lo digo a los ratas de cuello blanco hay que criticarlos y hay que ponerlos en la picota pública y decirles ratas yo no les tengo miedo así me publicidad de malas Dios me bendice para que yo diga siempre la verdad y por eso me cuida también de todas esas ratas que se las dan de muy bravos vamos con noticias en Cartagena mire este rata cometió un atraco y pensó que trepándose a un árbol y luego al techo de una casa pues que iba a quedar libre y vea lo capturó la policía escuchemos este atraco ocurrió cerca del barrio del bosque y allá la policía la policía del cuadrante fue alertada por la comunidad quien llamó y habló sobre el delincuente cuando el delincuente se vio que lo llevaban cercados los motopiratas de Cartagena y también algunos ciudadanos que iban en moto pues lo siguieron y lo salvó la comunidad porque le iban a pegar una cascada y en Cartagena así le dan duro la moto se la quemaron la que igual tipo así es de que muy bien la policía por lo menos le salvó la vida porque la gente estaba esperando de darle lo suyo 4PLAS Concordia Bucaramanga cambiatón de cascos mañana empieza la cambiatón de cascos mañana voy a estar allá en la carrera 18 con calle 48 porque así es de que mis amigos allá de los desmovilizados ya saben que yo voy a estar allá pendientes en la carrera 18 con 48 y cambiatón de cascos voy a estar haciendo la transmisión para que ustedes mañana también esa transmisión que yo le dé que yo haga ustedes le dan compartir a la transmisión la comparten cuando la estén en vivo y con toda seguridad la voy a hacer antes de mediodía por ahí al tipo 11 de la mañana para que ustedes estén pendientes y por favor vayan lleven el casco viejito para que se lo reciban y le entreguen en parte de pago de ese casco del casco nuevo la entrega del casco viejo mañana vamos a estar para que ustedes también le den compartir porque todos esos compartidos también suman para el almuerzo vamos con noticias vamos a dar mañana mejor un almuerzo corriente Jairo Andrés yo lo pago mañana el almuerzo corriente para los que más compartan antes de mediodía la transmisión que vamos a hacer de Santanderiana de cascos en la carrera 18 la cambiatón de cascos vamos a ver quiénes son los que más comparten y de alguna vez les voy a ir diciendo para rifar mañana el almuerzo corriente porque mañana no hay platos especiales cierto vamos con noticias noticias que son en Bucaramanga este rata quedó grabado mírenlo donde en Provenza está cometiendo un robo que se está robando una moto ¿cuál moto? una moto que dejan pagando los dueños que la parquean de noche la dejan abandonada frente a la casa pero póngame ¿qué pasó con el video? no estoy ponchado aquí se ve como el rata está desasegurando la moto le había roto ya el candado quizá le estaba quitando la moto ya prácticamente quizá la tenían encargada lo cierto es que el rata yo no sé qué moto es esa que estaban robando ahí tenemos la imagen sí muéstrenme la imagen ahí esa es una moto que fue robada en el barrio Provenza de Placas BQ01E cualquier información ¿qué moto es esa? si no me equivoco es una Pulsar RNS200 o estoy equivocado amigos ayúdenme ustedes que son más expertos en este tema que yo de la moto de bajo cilindrada así de que miren sigamos mirando el video del robo el tipo después de que le destrabó empezó a pegarle los cables a pelarle los cables y a pegarle los cables desde el encendido y hasta que pudo que ya conectó todo y vea lo que va a hacer se le va a subir a la moto ya casi la tiene lista ya la dio encendido listo no es más sino darle RUN y la moto RUN arrancó el rata se la robó en horas de la madrugada según me manifiestan pero es que las personas que enviaron el video como que lo primero no saben grabar porque graban es con el celular de forma vertical no lo graban de forma horizontal y despide uno uno les quiere ayudar pero no se deja bueno pues uno hace lo que puede con esas personas vamos con más noticias noticias que son en Aguachica con más de 14 kilos de drogas entre cocaína marihuana marihuana no entre cocaína bazuco que es la basura de la cocaína y entre heroína que suma todo más o menos unos 43 millones 200 mil pesos llevaba este rata en este morral este motor rata de Ocaña es un motor rata al parecer se la habían entregado allá en el catatumbo y llevaba toda la droga lista para entregarla al parecer la llevaba para la costa atlántica donde ya prácticamente tenía un contacto primero como que la iba a entregar en Aguachica la policía de tránsito y transporte locatura escuchemos ese pedacito cuando el comienzo como le hable póngale volumen la cantidad de droga que le encontraron a este sujeto en la vía Ocaña a Huachica en ese puesto de control a esta situación se le hacen conocer a esta persona se le hacen conocer los derechos de capturado se llama Alexander Sosa Tarazona de 36 años dice que es campesino el cual fue conducido a las instalaciones de la fiscalía de turno en Aguachica y le van a imputar violación a la ley 30 tráfico porte y tenencia de estupefacientes vamos con más noticias noticias que son en Bucaramanga así se preparaba el ESMAD miren el video anoche ayer tarde anoche los supuestos disquecapuchos o estudiantes de esos mismos que tapan a los capuchos cuando están rompiendo las estaciones de metrolínea cuando están rayando las paredes de metrolínea cuando están atacando y partiendo la piedra de los buses pues vea esos mismos son los que anoche disquepidiendo que no les cobraran el pasaje o que no fuera gratis para ellos mamertos quieren todo gratis no quieren trabajar no señor la gente que trabaja gana y la gente que gana paga ustedes todos lo quieren gratis porque son mantenidos por los papás sinvergüenzas desocupados trabajen cuanta gente no perjudicaron anoche cuando se tomaron la estación de policía del norte y ahí si escuchen el video disque van a atacar a los compañeros pobrecitos cuando les más se preparaba pero dieron haberle dado lo suyo miserables para que aprendan a respetar y que cuando ustedes quieren un bien público no deben destruirlo porque destruyen pintan parten vidrio de las estaciones de metrolínea y ahí si quiere que metrolínea y es que no les cobre el pasaje hay que ponerlos antes de apagar el doble escuchemos y las fuerzas policiales caen contra nuestros compañeros que luchan por la mejoría del servicio de metrolínea por los derechos las unidades técnicas del oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en atención a la primera infancia seguridad ocupacional mercadeo y ventas contabilidad y finanzas y como asistente administrativo llámanos al 657 3757 avenida gonzález valencia carrera 27a número 5136 segundo piso pero que bien unidades técnicas del oriente hay que estudiar no se les olvide ya va a empezar el semestre y usted no se ha matriculado que está esperando hay personas que duran dos años tres años después de que se gradúan como bachilleros o como profesionales de la universidad pasan y pasan hojas de vida y no consiguen trabajo no no se mate la cabeza mire salió a estudiar o ya hace rato terminó el bachillerato o salió el año pasado matricúlese 657 3757 pide información ahí en las unidades técnicas del oriente UTO diga que usted quiere estudiar que usted no tiene toda la plata que como hace para obtener el crédito pues allá le ayudan a conseguir el crédito si usted paga de contado también pero una carrera en donde además del primer semestre que usted estudie como técnico laboral se gradúa en menos de dos años o en dos años años y medio es que se gradúa un técnico cierto y entonces estudia cualquiera de estas carreras y a los seis meses después de estar estudiando ya le dan le ayudan a conseguir las prácticas pero prácticas pagas no es de cachete nada prácticas gratis no que ni siquiera le dan para el bus no allí les pagan un salario y con ese mismo que le paguen usted paga el siguiente semestre y así usted va terminando la carrera y va pagando mensual semanal o no sé quincenal como a ustedes les quede más fácil vamos con más noticias se me perdí el número en que íbamos en la 11 en caucasia departamento de antioquia señor general carlos ramírez trujillo comandante de la séptima brigada como fue que ahí donde baja a un terrorista de la banda los caparros y como fue que capturaron a tres más y a un menor de edad que hacía parte de esa organización criminal David Zúñiga Flores este bandido era integrante del clan del Golbo o de los gaitanistas más de 10 años delinquiendo fue capturado por las tropas que están en esa unidad conjunta que está en el bajo cauca y en el sur de Córdoba trabajando de la mano este otro bandido alias el More que también delinquían las conchas en Cacería y en la vereda del Toro recuerden que en la vereda del Toro es donde hemos tenido las últimas confrontaciones esta mañana los combates que le informé se están desarrollando sobre ese sector y seguimos quitándole bandidos a estas estructuras a través de las capturas muy bien señor general excelente señor comandante de la séptima brigada del ejército nacional general Juan Carlos Ramírez Trujillo vamos con noticias hasta esta noche después de las 10 de la noche es que va a empezar a llegar el agua a muchas partes a muchos barrios de Florida Lanca que se quedaron sin el preciado líquido debido a que la inundación o la creciente el desbordamiento del río frío que además causó la tragedia en como se llama en Santa Coloma y en Villa Piedra del Sol pues había provocado que la gente tuviera que aproberse o provisionarse el agua con carrotanques distribuidos estos carrotanques son del ejército otros son de los bomberos unos carrotanques que aquí estaban en la Piedra del Sol otros en la Cumbre otros en diferentes barrios de Florida Blanca por eso las personas que se comunicaron con impacto pues estaban bastante preocupadas que que hacían que por favor les ayudara a José que cuando era que les iba a llegar el agua pero aquí tenemos eso a María Victoria Peña García dice José que envían agua para el barrio Miraflores de Florida otra persona que decía también que le enviaran agua porque estaban sin agua pero por aquí me escribieron Diego Armando Mantilla se queda Miriam Martínez que por favor le envíen agua al barrio El Carmen que están sin agua pues esta noche les va a llegar agua estas son unas imágenes de cómo quedó la tienda del barrio Santa Coloma la primera que prácticamente está en toda la esquina de la quebrada cuando el río frío se desbordó terrible esa situación que vivieron allá ahí está la señora Aida Tarazona no ha dormido esa señora en dos noches prácticamente no ha querido comer la señora está preocupada porque 20 años que trabajó desplazada de la violencia llegó a Santa Coloma montó una tiendita chiquitica luego fue creciendo hasta que gracias a las ventas que hacía ya que todos los vecinos les quedaba más cerquita para venir a comprar pues llegaron hasta esa casa ahí hasta la tiendita de ella y poco a poco fue llevándoles más y más cosas que la comunidad iba pidiendo pero y es una inversión en equipos en neveras en vitrinas en televisores todos los enseres del hogar pero aproximadamente todo eso le valió más o menos unos 100 millones de pesos increíble pasemos esa noticia de una vez vea escuchemos aquí ese reportaje que le hacemos a la señora Aida Tarazona la esposa de nuestro amigo Raúl Lázaro como fue eso escuchemos muchos vehículos resultaron afectados y muchas viviendas de esta urbanización por donde se metieron las aguas con empalizada piedras y de palos y demás que terminó por afectar a muchas viviendas sepultar motos inclusive acabar negocios como ese que vemos al fondo en este lugar de la urbanización funciona esta tienda que es donde se proveen de los productos de primera necesidad y demás artículos para el hogar por parte de la familia de esta urbanización debido a que residen un tanto lejano de otro centro urbano aquí se ven como las personas después de trabajar están descansando refrescándose mientras otros terminan o empiezan porque esto es muy grande la afectación es muy grande son toneladas y toneladas de tierra los obreros municipales de la oficina de gestión del riesgo y demás autoridades que tratan de limpiar el lodo pero sobre todo aquí esta tienda fue la que más sufrió porque todo este barro que siguen sacando los obreros y toda esta arena ahí empalizada se metió hasta el negocio y hasta más de dos metros de altura en donde llegó el agua que destruyó toda la mercancía en seres y electrodomésticos aquí vemos en la raya de la pared por donde fue que se metió el agua más o menos no dos metros para exagerar no de algo más de un metro y aquí fue como quedó este negocio con esa señora que era la que vendía la señora Aida Tarazona Velásquez señora Aida ¿qué significa para usted esta avalancha? ¿qué fue lo que pasó? no la verdad sinceramente quedamos sorprendidos porque nunca habíamos hecho una cosa tan terrible como esta y no estamos ahorita tan preocupados porque no sabemos estamos acá desprotegidos porque sigue esto bajando el agua por el mismo cauce y no sabemos qué va a pasar sinceramente ¿cuáles fueron las afectaciones que ustedes tuvieron aquí? porque según lo que me cuenta su hijo todo este barro ingresó se metió a la casa destruyó el electrodoméstico destruyó en Ceres y es posible que nuevamente se pueda presentar otra avalancha aquí las pérdidas me decían que ascendían más o menos a los 100 millones de equipos se necesita sola tienda ¿qué espera usted por parte de las autoridades de la oficina de atención de riesgo? no que me colaboren lo más que se pueda porque sinceramente quedé sin nada este era mi mi trabajo acá tengo mi patrimonio durante hace 20 años llegué acá a Florida Blanca y está aquí este es mi trabajo con mi esposo con mis hijos ¿de aquí derivaban el sustento para su familia? acá le he dado el estudio a mis hijos y todavía tengo una hija estudiando entonces necesito todavía tengo muchas deudas pendientes que las deudas no me esperan toca mejor dicho pagar las cuotas que todavía tengo por ahí pendientes bueno muchas gracias entonces esperemos que responda la oficina de atención del riesgo del departamento del municipio y que de verdad no solamente se dediquen a salir en los medios de comunicación a hablar muy bonito sino a mostrar resultados de la ayuda y de la plata que tiene destinada el gobierno para esta situación gracias señora Aida y esperamos que todo sea para bien las cosas que se ven después de esta grave tragedia que ha ocurrido en Florida Blanca en la urbanización Santa Coloma donde causó graves destrozos la creciente del río que vemos al fondo Restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque domicilios al 685-1588 los esperamos quiero saludar a los televidentes que se están comunicando con nosotros hay una señora que nos está viendo en Cepitá espéreme que ahora se me perdió no encuentro el nombre de esta señora que desde Cepitá Departamento de Santander abajo en las estribaciones del Cañón del Chicamocha nos está viendo la señora Sandra Carreño a su esposo a su hijo y a toda su familia a sus vecinos denle compartir Sandra para que todos los amigos de Cepitá que también les gusta ver buenas noticias noticias judiciales aquí nos presentamos la monería de al rata de cuello blanco político se le dice rata lo mismo que a las ratas de esas de alcantarilla que atracan y roban y quieren llevarse en un momentico lo de otros a propósito Santa Coloma está peligrosa en ese lado y hay pero gracias a Dios el señor general Luis Ernesto García comandante de la policía metropolitana ha dispuesto policías que estén en los alrededores que estén patrullando y otros que están ahí escondidos prácticamente dentro de la organización esperando porque dicen que algunos ratas quieren venirse del sector de la parte alta de la invasión del páramo y por todo ese lado de Bucarica pues allá lo van a estar esperando y hasta los vecinos allá los esperan por si se quieren meter vamos saludamos al presidente también del Club Ursa Bucaramanga don Bernardo Pérez que gloria a Dios está muy bien saludos a Álvaro de Cosalud que también nos está sintonizando gracias a los amigos del Centro Comercial de los Pais a los guardias de Seguridad también para Linda Zulay Infante la hija de nuestro amigo Norbey que también está en la sintonía Freddy Márquez Amaya el patrullero de impacto la jefe de prensa de la alcaldía de Florida Blanca la señora Maritza Cueto Barraga noticias que son en el municipio de perdón esto es en Bogotá las patrullas del GOES por diferentes lugares lograron la captura de este delincuente este rata tenía varias dosis de bazuco fue capturado en el barrio Ciudad Bolívar en la localidad de Ciudad Bolívar allá en la capital de la república cuando en planes de registro y control veieron la actitud sospechosa de este tipo que tan pronto vio a los policías notó una actitud nerviosa y quiso escapar y fue cuando lo persiguieron y lo capturaron con toda esa cantidad que tenía lista para vender para distribuir entre los burros vamos con más noticias noticias que son en Medellín otro rata que se roba una moto parqueada miren este video este rata en la ciudad de Medellín vio que las personas dejaban la moto como pagando y también como que los negocios estaban abiertos pues aprovecharon la noche del miércoles y empezaron a robar en una motocicleta que había estacionado allí cuando el rata iba así un tipo que se dio cuenta y vio que pasó una patrulla de la policía ya los póngale play pare, pare ahí la patrulla de la policía mire como el señor se va detrás y lo va persiguiendo aquí póngale otro poquitico retrocede ese pedartecita como de ahí tres veces siquiera un momentico más ahí uno que está aquí azul al lado de la reja a la derecha vio a los policías y sale corriendo y búscale o los llama los llama le grita y los otros motociclistas también para decirle están atracando están atracando por favor regreses oiga extrañamente los policías no sabían si era que estaban prestandole seguridad a los ladrones a los ratas porque los ratas salieron y arrancaron como si nada vea este alcanzó a guardar el revólver en la calle para la moto la dejaron parqueada más adelante allá allá se van a subir en la esquina prácticamente de la superior derecha se suben a la moto y la patrulla la policía pasó y bien ay a mí me causa sospecha esa vaina cuando no quisieron regresarse a pesar de que el ciudadano en reiteradas oportunidades lo llamó y los motociclistas también y los ratas bien chau hasta luego nos vemos vamos con el botín allá le damos lo suyo si es que fue así las cosas no estoy afirmando nada vamos con más noticias otra noticia que es en Medellín este rata se robó una moto mire esta moto que la dejaron parqueada esto ocurrió también en el barrio Robledo estos dos ratas aprovecharon este rata aprovechó que la moto la dejaron pagando parqueada sobre un andén tuvo todo el tiempo del mundo como usted puede observar allí en la parte izquierda de abajo o en la mitad ahí donde está el piso donde se ve el movimiento después del piso se ve cuadros entra se le sube a la moto ya le conectó los cables arrancó la moto tranquilamente la prendió la prendió la prendió no le quiere prender entonces como no le prende pues se la lleva un poquitito empujada hasta que la prende la moto y se la roba allá a ella la moto la prendió a ella la moto se la robó tranquilamente en la ciudad de Medellín que cantidad de ratas nosotros debemos cuidarnos hoy día de tanto delincuente porque están robando de todo no olvide que en Bucaramanga hay un asadero rico hay que ir a Bipollo Boulevard en el Boulevard Bolívar con carrera 23 subiendo la glorieta del parque de San Francisco y aquí usted puede pedir el domicilio en Delipollo media cuadra antes de llegar a la iglesia del Campo Hermoso por la calle 45 esta es espectacular pollo pollo asado mañana voy a ver si vaya a Juan Carlos y Doña Amparo porque el pollo es muy rico el pollo que a mí me gusta que no me cae mal porque me cae mal el pollo que es condimentado o que es arreglado con condimentos para realzarle el sabor no, allí la ventaja es que el pollo es fresco y el pollo es muy rico muy delicioso porque es con hierbas asado de carbón ahí está mi amigo Juan Carlos Castellanos y está la señora Norita que nos atiende también en Bipollo Boulevard ya saben el número hay que llamar para pedirlos a domicilio noticias en Florida Blanca ya pasamos a la señora Ida que 20 años de trabajo que le costaron y todo lo perdió ahora vamos a ver en Neiva como estos dos ratas fueron capturados por la policía después de una investigación porque el miércoles pasado mataron a un gay escuchemos ahí cuando los llevan capturados a estos delincuentes con relación a los hechos suscitados el día miércoles en horas de la noche donde lamentablemente falleció una persona de la comunidad LGTBI pues hoy damos el parte de que fueron capturados los dos agresores o las personas causantes de este hecho los cuales ya fueron presentados ante el juez constitucional quien avaló el procedimiento de captura y el día de anoche les fue dictado a medida de aseguramiento pruebas contundentes hay testimonios hay videos y de igual manera pues la flagrancia en el momento de los hechos sus ropas estaban con sangre se encontraron en el momento prácticamente en el acto de que estaban causando las lesiones a estas personas la cazuela de mariscos deliciosa con un chef que sabe prepararla que lleva majillones lleva otros ingredientes cangrejo y demás cosas que no le ponen en otros lugares porque esto es costoso pues la cazuela de mariscos en la cocina de Cosio en la calle 2027 38 en San Alonso es la mejor reserve con anticipación para que usted se coma una deliciosa paella valenciana una paella marinera una paella campesina reserve con anticipación para que obtenga un descuento especial llamando al 6940435 o llamando también al 322 o escribiendo al whatsapp 322 217 3648 o yendo directamente allá a la cocina de Cosio espectacular deliciosa esa paella hay un gran salón de eventos también hay otras delicias que hay en la cocina de Cosio como las carnes asadas las carnes de San Carbón los eventos empresariales mire todo esto que atienden delicioso por eso la gente que vaya a su sitio elegante el almuerzo ejecutivo ya vale 12 mil pesos saludos para el señor Jesús Alirio Cosio también para nuestro amigo José el chef el hombre de la atención al cliente y servicio al cliente Alex Giovanni Gutiérrez Plata está en la sintonía Daniel Felipe Alvarado Velázquez también nos está compartiendo uy Alex Giovanni está convirtiendo fuerte por ser uno de los ganadores Carlos Durán Moreno también gracias igualmente quien más está compartiendo están compartiendo o es que sea Alex Giovanni está compartiendo por todos lados mañana vamos a hacer una transmisión y eso también cuenta esa transmisión que hagamos mañana para ganarse un almuerzo para el día de mañana mismo mañana el almuerzo lo entregamos mañana mismo a las 11 de la mañana lo vamos a hacer así que te van a tener el almuerzo asegurado doña Yolanda Herrera Sardiento hey doña Yolanda ya la desbloquearon que bien me alegra mucho Dios quiera que la sigan desbloqueando Ana María Cano uy señora que placer saludarla hace cuanto que no lo sabíamos de usted Leonardo González también está compartiendo muchas gracias a Alex Giovanni que no quiere dejar de compartir José Isidro Tamir Rosas también está compartiendo y compitiendo por el almuerzo para dos personas el fin de semana Álvaro Augusto Aguarrueda también está compartiendo Marcos Contreras Camarón Marcos bacano Nelly Robles Herrera quien más está compartiendo Fernando Vivas está compartiendo muchas gracias y Alex Giovanni Gutiérrez que comparte no comparta muy rápido para que no lo bloquee en Facebook todos los días pueda compartir y así pueda ser el ganador de ese almuerzo para dos personas y no lo bloquean y queda para ir a la primera vez y el resto no la doña Vilma Maestr Granado también está compartiendo gracias está compartiendo bueno muchas muchas personas que gloria a Dios son instrumento de Dios para bendecir este noticiero y para bendecir al defensor de los motociclistas a propósito Pilas quiere meter prohibición de parrillero los gerentes de las empresas de transporte están que friegan a los alcaldes ya hoy hablé con el alcalde de Florida Blanca y dijo José pues esperemos me dice el doctor Miguel Ángel Moreno me dice José esperemos y como que sucede porque a mi formalmente no me ha llegado la petición si vemos ajustada vamos a sostener una reunión con usted si es el caso y usted dice José si en usted no hay una posición vamos a poner prohibición de parrillero pero si en usted considera que si se debe poner la prohibición de parrillero pues dejamos y metemos la prohibición de parrillero solamente gracias al señor alcalde de Florida Blanca porque me tiene como referente lo mismo el señor alcalde de Ucaramanga Juan Carlos Cárdenas con quien ya tenemos pendientes una entrevista y lo mismo con el señor gobernador de Santander con quien seguramente nos veremos la próxima semana en su despacho saludos a Tatiana la niña de la agenda que nos atiende muy bien la señora emérita en la recepción de la gobernación de Santander y todas las chicas y los muchachos de la oficina de comunicaciones noticias que son en Medellín ya lo pasamos no ah bueno en Neiva no en Ibagué ah no perdón lo que fue en Piedecuesta esta noticia es en Piedecuesta este volcamiento de este vehículo resultó volcado en la autopista a Piedecuesta frente a la Fonda Paisa ahí el vehículo el conductor representó algunas heridas que no son de consideración porque al parecer iba como alma que lleva el diablo exceso de velocidad no pudo controlar su carro se le atravesó no se sabe si un motociclista o algo lo cierto es que terminó volcado escuchemos a ver que dicen en el video acaba de volcar un carro pie a pie de cuesta voy a saludar mientras ustedes ven ese video voy a saludar a todos los televidentes que están compartiendo y que ya han hecho comentarios vamos a saludarlos de una vez a todos ellos a las personas que han compartido últimamente o a los primeros no vamos a llamar a los primeros primero los últimos serán los primeros o será bueno o hacemos el contrario bueno Dios dice otra cosa Alirio García Pedrosa que está en la sintonía en el porvenir Edwin Oz dice que lo que dice Edwin Oz también para la terapia para esos perros Darío José Bernal Pérez también está en la sintonía lo mismo Primo Cáceres está en sintonía Don Doña Socorro Tolosa Freddy Márquez Amaya Lirio García Pedrosa dice que nos está viendo por el canal 930 declaro excelente la imagen Oscar Emilio Ganealo Beltrán que dice que va a Uto saludos José desde Uto Oscar Emilio gracias Don Oscar con toda la familia ahí estamos y gracias por servir a la gente a la comunidad que no tiene la oportunidad de estudiar y usted le da esa oportunidad Escudero Pasofino saludos dice Veranza Peña buenas noches de la punteadora y remontadora Ailín todo relacionado con el calzado calle 31 1163 bien Esperancita qué placer saludarla y también saludamos a Pablo Coronel lo mismo que a mi amigo de la remontadora Fabián que nos está sintonizando a Rosita y se me olvida el compinche este por Dios Oscar Suárez Sarmiento gracias por su programa Marcos Ortiz también Álvaro Augusto Aguarrueda en el bosque sector G2 Graciela Guerrero de Lagos 1 Jaime Pimiento Carreño María Eugenia Díaz desde el centro de Rey Recicladores Girón Marcos Ortiz Carlos Andrés Millán también nos está sintonizando Lirio Mantilla Miri verá cuántas veces he compartido decía Lirio Mantilla voy a mirar voy a mirar a Lirio Juan Carlos Camacho Contreras reportando sintonía de la concordia Luis Ochoa también está en la sintonía Lucas Torres Oscar Suárez Sarmiento denunciar cómo se hace usted gracias José Carlos Eduardo Acevedo Hernández saludos desde dónde desde el barrio La Salle bien muchas gracias Álvaro Ferley Gutiérrez también saludos desde la cumbre Cova Salud Miguel Murcia que no le gusta porque es amigo de los ratas pues si no le gusta y el noticiero es peste maestro no se torture no sea bruto no sea animal no sea bestia no sea Chávez Chávez vea novelitas gay porque este noticiero no le sirve este noticiero para los ratas es malísimo porque a los ratas le damos duro y si usted es de esos pues de mala se jodió Serguéi del Río Arisa saludos fraternal desde Florida Blanca felicitaciones también está en sintonía José Alexander León Romero Tocayo que el señor Jesucristo lo bendiga siempre en todo favor pequeño mensaje para el general de la policía solicitamos presencia en Ciudad Norte de Bucaramanga de los comunados aquí en el norte hay una gente trabajadora y estudiosa si es cierto hombre terrible Gabriel Galví Duartes desde el Alfonso López bien Gabriel que estaba perdido adivinos dice José esa moto que pasó de los ratas del rata que atracó a la muchacha es una Gitzer de Suzuki pues bien para que el tipo de es que se hace pasar como pirata para que ustedes estén pendientes Juan Carlos Salazar dice José así se debe ser no hay que tenerle miedo a nadie todo lo hace público y no como otros periodistas que les da miedo hablar las cosas se publican muy bien como debe ser felicidades Telmo Osorio dice José desde Sogamoso Boyacá pero Santandería no ha recho mucho lo ha recho mano Fernando Vivas también está la sintonía dos al pecho y uno arriba Edwin Os Carlos Andrés Millán empezando a llegar el agua a Bucarica ah que bien gloria a Dios si dijeron que a las 10 de la noche empezaba a llegar Mascos Contreras Camarón en Florida se están agarrando por el agua hasta con un cuchillo atacan a la policía que tal eso ¿no? Yolanda Herrera Sarmiento José Terrible a la situación en Florida Dios nos proteja Amén Fonse Caleo Yolanda Herrera Sarmiento y por qué no les protegieron a ellos pues porque algo pasa también ¿no? No entiendo no entiendo lo que dice Álvaro Ferley Gutiérrez José Saludos Socorro Tolosa Fonse Caleo también está en la sintonía Carlos Dural Moreno bendiciones Álvaro Augusto Aguas Ruedas Sonia Bianchá Leonardo González Joalian Enrique Caro Ochoa Carlos Andrés Aguilar ¿Quiénes más se están sintonizando? Enrique Herrera y Brillo Gracias a Dios que se unieron Celino Parada Fan destacado de impacto Carzón Almendrales Isaqueila Williams Dos al pecho y uno arriba Buen noticiero Carlos Zona Almendrales desde Florida Blanca Leonor Calderón y a la señora Leonor Calderón Chaparro que está en la sintonía muchas gracias Víctor Pecas Campos Forero con impacto desde Tangón Víctor bien bacano que están en la sintonía La última noticia listo para despedirnos esta noche en Ibagué con el señor Coronel Bonilla ¿Cómo fue que le robaron la bicicleta a este señor y que usted se la entregó de una vez? Enero en el sector de la Cartagena en el sector de la variante Comuna 11 la cual ha sido adoptada mediante traco un trabajo que desarrolla nuestro personal de policía judicial a través de sus capacidades de las diferentes fuentes con las que contamos para lograr este resultado que entendemos que obviamente es de importancia para don José de recuperar su bicicleta que siga siendo su actividad deportiva y en donde seguimos obviamente una actividad de investigación para lograr poner a buen recaudo la autoridad de las personas que estuvieron involucradas con el gusto de esta bicicleta de esta manera seguimos cumpliendo en la comunidad agradeciéndole también a los medios de comunicación que nos pusieron en alerta de esta situación que se estaba presentando y de esta manera seguirle cumpliendo insisto a la ciudadanía de nuestra ciudad Coronel ¿Cómo se hizo la recuperación? Por eso el trabajo que hicieron en favor de esta persona saludos para Camila Paola Osmak para Víctor Pecas Campos Forero para Eduard Ruiz Castillo José Campeón para esas ratas que hay que alias Campeón Camila Paola y todos los televidentes hay que seguir compartiendo llevamos solamente 439 veces compartidos compita usted por un almuerzo para dos personas en el restaurante Mi Viejo Sazón no es cualquier almuerzo un almuerzo especial los que más compartan durante toda la semana hoy compartieron bastante hay una persona ya ganadora pero vamos a ver si esa persona mañana comparte hasta el viernes y si compartió el martes y si compartió el miércoles y el lunes entonces sumamos todo perdón y los que más se hayan compartido serán los felices ganadores y mañana pendiente para cuando haga la transmisión también estén pendientes porque creo que la vamos a hacer después de las 11 de la mañana allá en Santanderiana de Cascos pues de ahí la cambiatón de Cascos hay que darle compartir no hay que compartir Impacto los que más compartan son los que ganan Carlos Medo ya estuvo en el control máster de misión cambiamos Daniel Felipe Alvarado Velázquez que estuvo también en las redes sociales y este servidor José Velázquez Pereira de la Dirección de la Dirección de Impacto les deseamos feliz noche muchas bendiciones dos al pecho y uno arriba el Señor Jesucristo les bendiga y les de buen descanso aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la Dirección 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 de la Dirección